¡MÚSICA! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es el último trasferimiento? En el giro del shake down ¿A qué era el shake? ¿Qué regla ha estado? Es bueno, porque los primeros andaron realmente fuerte Se han estado al paso Sin esperar así tanto Entonces va bien Bien, así la Coppa Que va a confirmar la terza posición de clase Para los dos pegantinos ¡Facemos un aplauso a los dos de la SBD Racing! ¡Facemos un aplauso a los dos de la SBD Racing! ¡Facemos un aplauso a los dos de la SBD Racing!